Oscar, más vale que tu caballo gane algo. Una apuesta de cinco mil. Oye, oye, fuera de mi asiento, fuera de ahí. No puedo creerlo, ¿cómo es posible? Siéntate aquí y ve la carrera, con tu ojo bueno. ¡Ay, ya lo entendí! Los caballos se colocan en la salida. Galleta de marizal, un de los insigentes, cercaderos de pescador. Parece que suerte, uno tiene algo de problemas para salir. ¿Qué? Al parecer la rejace a todos. No, 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 no te preocupes. La verdad es que siempre lo hace. Él es muy bromista. ¡Por favor, suertudo, corre, por favor, suertudo, corre, por favor, corre! Galleta de mar lleva la delantera por un cuerpo completo y suertudo sigue un poco rezagada. ¡Y aquí viene suertudo! Suertudo se por detrás, sacó la varilla y a salvo de los insigentes. ¡Ahora lo ven, lo ven! ¡Quién es el mejor! ¡Corre! ¡Y aquí viene suertudo entrando a la recta final! ¡Suertudo se empareja con dedos de pescado! ¡Están a la par! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya me cansé solo de pensar que tengo que contar ese dinero! ¡Mírenlo correr! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Tú, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Galleta de bar y cola amarilla siguen a dedos de pescado y dedos de pescado! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! Solo quiero estar así contigo. No, Oscar, a un lado, déjame ver, ¿sí? Recuerda tu lugar feliz, Sikes. Pobre del toco que le apostó a este caballo. Oye tú, qué locura, ¿no? ¿Qué fue eso? La recta final, el primer lugar, el dinero ya era nuestro y tropieza bajo el agua. ¿Quién cangrejo se tropieza bajo el agua? Y por cierto, ¿con qué? ¡Cállate! ¡Ya me hartaste! ¡Bernie, Bernie! Quiero que busquen el hoyo más oscuro y profundo del océano. Cuando lo hagan, laven más y métanlo ahí. Lo siento mucho, no es nada personal, son negocios. ¡Bernie, Bernie! ¡Bernie, Bernie! ¡Bernie, Bernie! ¡Bernie, Bernie! ¡Bernie, Bernie! ¡Bernie, Bernie! ¡Bernie, Bernie!